Amiga, yo te prometo que yo no quiero beber más Ay amiga, otra vez tú con tus cuentos raros Yo sé, yo sé, yo sé que tú me lo has dicho Pero qué hago si me encanta demasiado ese vodka toni Ya te he dicho que la única manera en que te sientas bien Es dándote una oportunidad con Dios Yo sé que si sigo así me voy a quedar soltera El único que jamás te va a abandonar es Dios El único que te va a soportar así como eres es Dios ¿Por qué no entablar una relación con Él? ¿Por qué no invertir tu tiempo en ese ser Que jamás te ha dejado sola y que jamás lo hará? Sé, yo sé que te he dicho que va a cambiar y nunca lo he hecho Pero es que, ay amiga, yo no soy como tú Te recomiendo que comiences a ir conmigo este martes al grupo de oración No te vas a arrepentir, lo máximo que te puede pasar es que no te guste Y el domingo podemos ir a misa y después podemos almorzar Si ves amigas que Jesús es muy chévere Lo que pasa es que la gente no lo conoce Un saludo ¡Gracias!